Como podéis ver, ya estamos de buena mañana aquí jugando con las mochitos. Esto es un no parar, quiere decir que o bien estamos rodando, hola, buenos días, o bien comiendo, o de party. Hoy tenemos previsto entrar a la base naval hispanoamericana de Rota. En ello vamos, esto es un momento épico, histórico, que vamos a compartir con vosotros en Turismo Vespa. Estamos al loro, ahora de momento hay una zona de dunas, muy interesante. Vámonos people, vámonos. Salimos de buena mañana en dirección a la base hispanoamericana de Rota. Se trata de uno de los platos fuertes de esta décima edición de la Vespa Rota. El evento que congrega a casi 200 escuteristas de toda España y que en esta edición, además, cuenta con la presencia de nuestro Toño Feijóo conocido como Hombre del Renacimiento y Jordi Linares, exniño de la bujía. Vamos camino de la base naval, no sin antes soportar los movimientos irresponsables de algunos conductores. Queridos míos, momento épico, histórico. Estamos a punto de entrar en la base naval hispanoamericana de Rota. ¡Vamos! 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 Todo esto hay algunos que igual no nos dejan entrar, eh. ¡Hola! Hay algunos que igual no nos dejan entrar. Estoy meto algunos caretos espantoso. Muy bruda ropa tenemos por aquí. ¡Hola! ¡Jimmy! ¡Jimmy que está haciendo gestiones con Obama! Mira, mira, está hablando con Obama. ¡Jimmy, tío! hemos podido grabar imágenes obviamente por seguridad y por respeto a la gente que está currando tampoco es que vayamos a hacer aquí ningún show pero vamos a ubicarnos papá papá maravilla maravilla parece que la caravana se va a movilizar nos ha organizado de 4 en 4 de 4 en 4 como podéis ver pero la fila de cuatro creo que se ha roto vamos a ver cuál es el siguiente control que nos hacen pasar realmente tampoco hemos esperado mucho en ese no lo habían dicho que íbamos a estar más tiempo por eso hemos parado motores casco y demás pero aquí como podéis ver pues hemos pasado el primer control de seguridad accederemos en un principio sólo a la parte española comentaban a ver si nos dejan pasar por lo menos hay una heladería y alguna cosita más como curiosidad de lo que es la parte norteamericana una palmera que será cepillado el picudo rojo eso lo tienen igual a un americano sí señor muy bien aquí delante tenemos a los compis de bereber desert no ni isabel rafiqui que me va por ahí detrás muy bien muy profesional problemas mecánicos por aquí pabellones viviendas modelo de avión ahí micro machín los acordáis de los micro machín yo tenía un bobollón la pequeña cincinnati campo de golf campo de golf campo aquí a la izquierda está el hospital u.s. hospital no está mal eh tinglao de ronald rígan ahí jugando al gol sí señor muy bien medio ambiente sí señor estos son los tendidos estos eléctricos que vemos en las pelis americanas ahí ahí Vespino Vespino el poder Vespino Power típicos semáforos que salen en las pelis americanas que están ahí en medio de la calzada esto me mola está G. Joe está G. Joe ahí buenos días my friend hola era G. Joe eh flipa y eso y eso que aquí solo tendrán los restos de fábrica y si no me equivoco esta es la parte española oh qué guapo chaval aquello de allá es Cádiz CAI qué party rota que está ahí a la derecha efectivamente efectivo y wonder mejor dicho zona del puerto harbor esta gente estará pensando pero esta bandilla de chalaos mira, 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 mira oh qué caña tío qué caña bandera española esos son españoles eso es el orgullo sí señor míralo de ahí con esto y dos cañas y un buen vinito conquistamos el mundo tío para qué más claro gyms de G. Joe qué momentazo chaval mira, 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 mira mira, mira y eso que es la parte española qué party ¿lo estáis viendo o qué? qué caña qué caña qué flip sí señor sí señor sí señor qué pasote tío qué fiesta chaval qué qué chaval excited m si chaval 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 que caña eh tío menudo momentazo aquí ya estacionados en la base naval esta es la parte española hola yuhuu qué caña tío qué caña yo nunca había estado tan cerca de un percal de estos bueno en Cartagena pero no tan cerca aquí estamos acampados qué tela tío mira el renacimiento llega a la base naval de Rota hemos tomado la base naval de Rota sí señor a la conquista hay una alambreta Toño pero es otra diferente es la misma que ayer le dieron el premio no 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 es 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 verde mírala es un propietario de la de ayer la que le dieron el premio ¿a dónde vas con eso? no pero esta es verde es otra mírala y verás mirala y verás vale como el propietario esta mañana pero que es blanca y verde ahora te la enseñaré es otra créeme trust me es distinta de la que vimos el primer día a por la noche pero es la que le dieron el premio ayer ah vale vale mira qué caña tío que fiesta tío ahora vamos a entrar pero propiamente dentro de los españoles son aviones norteamericanos que hay por ahí estamos un poco preocupados porque a Toño a Toño no sé cómo lo han dejado entrar a Toño Toño ha tenido un asterisco cuando han pasado lista han dicho este este irán loro eh el gran Edu Neva gracias a este hombre y a toda la junta directiva de Vespa Club Rota estamos entrando aquí en esta fragata esto más o menos es como la casa de Toño que es todo tecnología todo arreglado a Toño lo han dejado entrar al final se han quedado un poco han dicho a ver este hombre un momento pero como han visto que iba con su hija detrás han dicho es una persona normal con familia lo vamos a dejar entrar se han quedado Toño para adentro Toño aquí también te han dejado entrar ¿no? sí vale vale estaba yo preocupado se ha cortado antes de otra vez para noche ostras ahí hay Vespa ahí hay Vespa es un gimnasio muy bien eso es un cable de la junta culata sí señor terracita más guay arriba regata victoria los primeros en hacer la circunvalación del mundo los primeros en hacer la circunvalación del mundo en teoría primus circundestimes los primeros hombre ahora ya sé casi andaluz con acento gaditano un poquito de latín un poquito italiano inglés eso me encanta esta gente de Cádiz es maravillosa aportan palabras nuevas a castellano se inventan otras te voy a denunciar a Rae 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 madre mía esto con lo inútil que soy yo yo ahí no subo esperad ahora a ver mira mira tú esto riesgo ya esto riesgo ya ahí arriba y dice hola que tal cuidado hola hola buenos días gracias toma te has puesto ahí en el rafa en el puerto de mandos de cobre bucinado ahí puede hacer de DJ tío eres chimobayo tío está clamando de darle al botón rojo yo no sé lo que yo mira dina puti que venga un barco de primera línea de 83 y es de primera línea así es para allá yo en mi casa tengo uno de los 83 y es una clásica ya perdón así es tan sé que traigo es de los 83 a la mayoría de navegación se divide en dos ahí hay otro grupo nuestro ahí están nuestras vespas y ahí hay otro grupo lo estaba ahí conversando Jimmy nosotras somos de aquí yo también he dicho la 20 nos vamos para allá nosotras somos de aquí digo tanta gente era muy no me acuerdo tanta gente la gente la gente la gente ahí me suena la cara su misión es esa luego tenemos los palos los radars tenemos el aéreo que se acerque un parrillo que sirve para los aviones los micrófonos todo lo que esté volando y aquí tenemos otros tipos de ascensores de guerra electrónica antena de televisión de radio vale y ahora voy a explicar un poquito lo que es la niña bonita del barco que es este montaje de 76 milímetros vale para el que no sepa lo que digo 76 milímetros es el diámetro del aval el proyectil tiene una capacidad de disparo de 80 vale esto es lo que es el montaje completo por dentro el cierre las manos ¿qué ha pasado? es pepino ¿sabes? y el buque castilla el buque castilla y esa que es muy moderna y los barcos que se está viendo en aquel otro esa es la parte americana hay niebla ahora vienen piratas del caribe los cabrones ahora nos van a invadir los malos ya tío ese es el momento típico de película de miedo donde vienen los malos la típica película americana donde una familia feliz va de visita a una base naval viene la niebla yo ya me lo estoy ya directamente está como un puto cencerro este tío no no y Jimmy la conclusión de la peli es que Jimmy con su motocarro y cuidado aquí que tenemos unas trampas salva a los buenos de la peli ese es Jimmy tío ese es Jimmy la super peli cuidado a ver si ha acabado un hospital tío son de interior ya que tengo que que tengo que bajar bueno voy a intentarlo para abajo no sé si me va a caber la nariz es un marino hola hola ahora te voy a probar de espaldas no 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 te llevo macho que eres tía así empezó Michael Jackson ¿sabes? bajando fragatas de estas es que Jimmy no me vienes preparado por favor por favor haz los honores gracias buenos días ¿el qué? viajes submarinos sí 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 iban de espaldas bueno voy a probarlo a ver tú cómo cambia te van a pillar para gracias ¿qué? ¿qué? ¿qué vamos subiendo? te lo doy cuenta o tenemos un grupo para arriba otra vez ahora vamos a ver aviones aviones han dicho que vamos a ver aviones sí 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 yo no sé dónde me he dejado la vespa pero ahora si no alguien me llevará pero me falta el casco a ver la suerte que tengo es que esta vespa no tiene llaves entonces no me da la opción de perderlas ahora pego una pasadita para allá y si no la veo para allá vuelvo para acá es bastante exclusiva mola mola, mola, mola y caña gracias vámonos yoti ¡vamón! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A los aviones despegar, ¿eh? Un pequeño guste. ¡Sí! ¡Claro! Quinta escuadrilla, Floan. Vamos a entrar en el hangar. Hola, buenas. Gracias. A ver... ¡Upa! ¡Upa! ¡Qué caña, tío! ¡Uuuh! ¡Oiga! ¡No se puede pasar! ¡Qué caña, tío! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Muy! ¡Guau! ¡Estos son ya... cazas! ¡Qué guapo, tío! ¡Muy! 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 De despegue vertical. Estaban contando... ¡Despegue vertical! ¡Qué guapo! En el grupo que... Aquí hay alguna gente que estuvo trabajando en este tema, que son... Obviamente... Son americanos... Perdón... Ingleses... Despegue vertical... Y que se utilizan en emisiones muy cortas. Porque... Parece ser que el 60% del consumo de combustible se hace en el momento del despegue y aterrizaje. Con lo cual... Tiene poca capacidad operativa. O sea... Sale del portaaviones... Y va a un sitio muy cercano... Y tiene que regresar enseguida. Tiene que volver. Porque la mayor parte de la energía... La consume... En el procedimiento... Jimmy... ¿Y a qué presión hinchan las ruedas? Tío... No tengo ni puñetera idea. Pero dice que la hincha un poco... Porque así cuando... Aterriza... No tengo ni idea... La presión a que llevaron los neumáticos del cacharrado. Sería una pregunta curiosa. ¿Sabes? Para la próxima. Porque allí hemos visto un neumático reventadito. ¿Sabes? Pero vamos a tener en cuenta que estos también pegan... Pueden aterrizar... Vertical y también... En el portaaviones nuestro... En el horizontal... Eh... Aceleran... Ohhhh... Y sí... Pero no hacen así... Si no... Uh... Para por la rampa esa del portaaviones... Ahí tenemos la monomelio... ¿Por qué? No... 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 No. Ya va a Jimmy... A arreglar... Cheli... A lo más te pones... Infla... Es de Tú Velés... Si... Lo puedes poner para que haya... de tubeless ya ves ermita y todo, mira ermita y todo la verdad es que todo el sitio es precioso, con el césped los pinos muy chulo nos despedimos queridos míos de la base naval de Rota pero ahora continuamos nos vamos a la sede de Vespa Club Rota almuerzo y fin de fiesta vamos a ello mira quien llevo aquí al lado el hombre del renacimiento un Ford, tira que guapo ahora ya definitivamente nos sacan este es el mismo control de seguridad que hemos pasado al entrar super agradecidos por esta experiencia si señor muchísimas gracias increíble gracias 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 y con estas impresionantes imágenes de Santi Bautista y familia a los mandos de un Sidecar Vespa volemos a la sede de Vespa Club Rota para disfrutar del último momentazo de este Vespa Rota 2024 aquí nos han preparado para comer un típico arranque roteño y una paella mixta que fuma de la pipa Jordi, siendo de la comunidad valenciana, repitió dos veces ahí lo digo todo arranque roteño arranque roteño una cerveza es una perfección de almorejo y al gaspacho pues ya que te cagas eh es típico de los estos son sacerdot arranque roteño maravilla tío oye, te quedo guardado para el año que viene eh que estamos ahí me ha molado eh más que está ahí tipo consistente eh que lleva pan, vinagre ajo este primero ajo tomate, piquete, maduro si pimiento verde pero no del basto, sino del pino pimiento verde, si pimiento verde un chorro, eh pan, migas de pan del día anterior a ser posible duro, no? un buen chorro de aceite de oliva y un puñadito de sillo y lo pasa por la batidora wow que tú lo quieres más, yo no, más espeso pues le echa más pan ya lo quieres más líquido pues le echa, luego le echa agua, vinagre y te hace la pan brutal esto es el fondo de la facha de aquí brutal, brutal arranque roteño ya después vamos a probar arroz también, paella que estáis haciendo ahí fuera que huele de maravilla además él nos la hace siempre el chef, el chef gracias mola mola, mola la mejor comida es la de los pobres, si señor actualmente en los campos el pan duro el pan duro y el tomate saca el tablo ahora voy a ir aquí lo voy a ir allá eso es otro tipo de arranque roteño, eh el potito eso tiene que entrar eso es lo que es para el gorrión aquí, mira el pan duro y los tomates ya cuando estaban pasados se metían todo esto se machacaban con ajitos, pimientos brutal y ahí fue el arranque arranque roteño, tío brutal en serio está bueno aquí el arroz me están criticando porque dicen de Valencia a ver qué tal pero está bueno, eh han hecho un arroz una paella mixta pero está bueno, eh comerte un arroz como el pero está bueno, eh Mari, está bueno, eh buenísimo está buenísimo sí señor buenísimo paella mixta brutal el cocinero lo único que te digo es que llevo 30 años haciendo paella ¿qué ha sido haciendo paella? brucha brucha hola, ahí hola, ahí hoy ha perdido en Valencia también lo ha hecho además ha ganado premio ha ganado premio buenísimo, tío además de verdad qué bueno, tío qué bueno despedida mundial regreso al noroeste a la base ahora que ya estoy seco me voy a morrar otro poco yo me voy a quedar un ratito a hacer una siestecilla yo voy a estar aquí tranquilo aquí tengo estoy con buena gente claro que sí yo me voy a quedar un ratito más además estoy aquí a la fresca con los niños estamos aquí de luz estos también que se van queridos míos ladies and gentlemen míralos qué tropa nos veremos en próximas próximas misiones tengo que bajar por ahí abajo la línea de la concepción gracias el día es tu primero y ya después nos ha celebrado iremos, iremos, tío estas invitaciones no puedes decirle que no esto es muy interesante gracias a ti a la noche 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 a dormir a dormir a la noche a dormir a la noche a siesta aquí tienen un premio chaval mira al tonto del día y sabe quién se lo ha llevado quién se lo ha llevado tú el tonto del día tío ganador del premio lo bueno de todo es que después de haber acabado el evento esta peña se queda aquí al airecito increíble increíble después del fin de semana que nos hemos pegado a la fresca a la fresca que bien estáis mola ahora me vengo y tengo una botella de jacket match el colofón el helado ya está eso es lo que se llama un fit de fiat el jacket match ahora ahora un sumito el jacket match a todo el mundo y a dormir el jacket match cuando quiere echar a la gente que empieza a repartir chupito de llaga y todo el mundo cae muerto este es un momento de inmersión lingüística donde estoy intentando saber qué dicen pero está muy bien porque es en directo es en directo estoy intentando saber qué dice voy a poner un traductor los cracks el problema es eso que cuando realmente acabo entendiendo ya me tengo que volver para el COI no os lo vais a creer pero voy a merendar arranque roteño es que está bueno está bueno y aquí acaba queridos míos a las 7 y pico de la tarde y como un suspiro aquí acaba la décima edición de la Vespa Roth 2024 en rota un super fin de semana intenso donde hemos compartido amistad carretera y Vespa los compis de Vespa Club Rota nos han hecho vibrar y disfrutar al máximo de lo que más nos gusta y une la Vespa gente sencilla y humilde que se ha pegado un curro del copón para que podamos vibrar al máximo solo nos quedan palabras de agradecimiento al atardecer con la sensación de haber pasado unos días inolvidables nos atrevemos a decir muchas gracias Vespa Club Rota esto ha sido algo único lo que másНo Gracias por ver el video. 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 ¡Os quiero! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!